¿Qué tal está la temperatura, muchachos? ¿Cuánto menos está ahí, estamos irritando? ¿Ya lo vamos a hacer, mi hermano? ¿Ya lo vamos a hacer, mi hermano? Bueno, mi hermano, ya lo vamos a publicar después. ¿Ah? ¿Ya lo vamos a publicar? ¿Ya lo vamos a publicar? Sí, mire, yo lo voy a decir más grande. Chao, Chango. Bueno. Chao.